¡Listo! Ya, ya quedó. ¡Órale! ¿Y el espadón qué pasó? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¡A la bestia! ¡Ay no! ¡Uy! ¡Casi me viento! ¡Uy! ¡Uy! Martillo que fluye de Nux. ¡Ojito! ¡Bajan! Ok, déjame nada más agarrar estas cosas. Como mil ocho mil cosas aquí. ¡Listo! ¡Oh! Pobrecito, lo dejaste bien esparcido al pobre allí. Aquí está la torrecita para invocar. ¡Listo! ¡Listo! ¿Los matas de uno? ¡Qué intenso! Yo les tengo que dar cinco espadazos. Un mariposa naciente. Un mariposa naciente. ¡Oh! Un espejo. Un mariposa naciente. ¡Oh! Un mariposa. Hoja de matadedos. Es como una daga. A ver. Si muero, pícale Oh Cool Yay, putasos Uy, tenemos a alguien aquí Otrasito Colmillo viejo Aquí hay una gracia ¿Cómo le hago para cambiar los niveles del mapa? Colocar baliza, marcador, sitios de gracia Ah, ok, ok Ah, ¿de esta zona? No Solo me aparece el de la planta de arriba Ok ¿Cómo de genio? Me aviento por esta columna Ok Ahí te voy, San Pedro Ok ¿Y de aquí? Hacia acá Ay Qué bueno, no morí Uh-huh Uy, ese se ve potente ese malote No voy a dar un drink A la bestia Sí, ya dije Su intención es tirarnos Rala, chaval Muérete ya Ahí está Drinca ¡Wow! Escudo de cuerno del crisol Ojito, pero A ver Vamos Nos está invadiendo alguien Joder Joder Su pitufo madre Si empieza a orar ¿Le pusieron los cuernos al güey? ¿Los acos? ¿Le pusieron los cuernos al güey? ¿Por qué no viene a jugar el amigo? ¿Le pusieron los cuernos al güey? ¿Le pusieron los cuernos al güey? ¿No puedes entrar? ¿Hola señora Gérgola? ¿Cómo estás? ¿Qué? 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 ¡Vientos! Eso es todo. Espadón y hojas gemelas, ojito. ¡Cuidado! ¡Andamos todos, chicos! Ok. ¡Dio, la gracia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!